Bienvenidos al episodio número 4 de Grounded con el cidito V de Vela Y, ¿cómo estás? Hola ¿Estás bien? Por la cara, ¿sabes? En el capítulo anterior revisamos el primer laboratorio del nivel número 1 Que V lo estuvimos viendo Y nos hemos hecho nuevas armaduras de mariquita Como estáis viendo, tenemos una armadura súper guapa Bueno, tienes La cara Solo tienes la parte... No, no El pecho Tengo el pecho y la cara yo Tú tienes la cara solamente Que no Que la cara esta es de nuez De bellota Yo no tengo impuesto Yo sí que me hice la de... ¿No me la hice? No Te lo juro que me hice Te lo juro que me hice la de bellota No, 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 te lo juro, te lo juro, te lo juro Que no nos engañes No, 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 que no tenía Que lo debo tener No me lo he hecho No me lo creo Hay que matar un montón de mariquitas Es lo único que estoy viendo en este juego Matar mariquitas, ya, es verdad Hay que matar mariquitas Si queremos la armadura potente Hay que matar mariquitas Bueno, no pasa nada Esto lo tenemos sencillo Ahora, nuestra visión es primero Irnos hacia la base que está aquí A entregar lo que conseguimos de la anterior partida Eh... ¿El chip? El chip Para el robot Y que nos diga dónde está el siguiente laboratorio Por lo tanto, vamos a irnos hacia Amigo Y yo súper Yo tengo todo lo que necesitas Hay que hablar con Robotsito Que está por aquí Robotsito Robotsito Toma Hola Ahí Gracias Hay cuatro laboratorios Hay cuatro laboratorios Cada uno con su brochito El laboratorio del seto El del spanque El de la neblina Y el del orbiguero negro Vale, pues bueno Ya está Ya sabemos Ok, en resumen Salen las ubicaciones de los chips Sí Sí Vale Aquí tenemos En este lugar tenemos que venir a buscar otro 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 La segunda base Lo que podemos ir a hacer es buscarla Yo no tengo un problema No iría a buscarla Vale Lo que necesitamos es ir a averiguar Dónde está el siguiente laboratorio El laboratorio número dos Vamos a ir a echar un hojaso A ver qué es lo que nos depara Porque vamos a agarrar distintos materiales De la zona Que es la zona del estanque Y la zona del estanque Vale Es que se supone Que tenemos que recoger Nenúfar ¿Cómo se consigue el Nenúfar? ¿No? ¿No se puede conseguir? ¿No? Es que no le puedo golpear ¿Eh? ¡Raptor! Dime, dime amigo ¡Raptor! ¡Raptor! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Cómo es que sale ahí? ¿Cómo es que sale ahí? ¿Porque no hace falta Nenúfar? ¿Estamos aquí buscando Nenúfar? Sí, estamos buscando Nenúfar ¿Hace falta? No, lo que está por debajo La roña que está por debajo ¡Ay! La caquita esta Si no es el nombre El Néctar de Nenúfar este No, no tiene nombre Cera Cera La cera Pero la hoja no hace falta Vale Tengo bastante cera Tengo bastante cera Ok, pues con la cera Yo creo que ya tiramos Vale, pues vamos para casa Tenemos cera Tenemos las espinas Que tú querías También para tu árbol Para tu arco Las flechas Lo que hacen falta Hacen falta más Dime dónde están los cardos Yo creo que nos las vamos a encontrar Si o si No, no, ven por aquí Lo que hay que hacer El cultivo El pudin De setas Que aún no lo hemos hecho Pero ya se puede, ¿no? Ya tenemos todos los ingredientes Para hacerlo Es que hace falta Sí, pero hace falta la máquina Bueno, ahora lo miro Ah, la máquina del pudin Voy a ver Una machacadora Mira qué bonito aquí Con todas las luces Amigo, se queda muy bien esto Esto se ve por ahí ya Perfecto Ahora se ve bien Entonces, ahora Pudimos fabricarnos Cosas chetas Aguja de mosquito La máquina de pudin Y ahora aquí Jarabe calmante Ah, se pueden hacer jarabes Amigo Necesito cuerda de seda ¿Dónde está la cuerda de seda? Eh... Sí Te la has gastado Eh... Has visto mi hacha, ¿no? Qué bonita que es Amigo, te has gastado la cuerda de seda ¿Y serás? Pero es que... Y el hacha Y el hacha, raptor Es que nadie piensa en las hachas Ah, necesitamos un hilar Necesitamos un hilar Necesitamos un hilar ¡Uh! 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 ¡Tenemos cuerda de seda limitada! ¡Dios! Pero ¿cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Da mucho o no? No tengo idea Me he hecho como cinco, creo A ver, ponle en un cofre un momento Pon una Eh... Pero todavía no se termina Va muy lento Es que... Ah, vale Va lentísimo Esto va más lento que un caracol Ah, estás haciendo... Y la necesito... Para una cosa No, ¿para qué? No te robes mis cosas No, solo uno Solo uno de seda Es para un trabajo del cole No, 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 no Es para un trabajo del cole Voy a hacerme Una Aguja de mosquito Voy a hacerme No, pero si eso es lo que me quería hacer yo ¡No! ¡Raptor! ¡No, ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Raptor! ¡No! Soy el guerrero de esta... Soy el guerrero de esta relación Que lo sepas Lo mío es... Hazte un escudo No, no, no Hazte un escudo Para recibir hostias Yo te voy a dar esto de aquí ¿Ves? Esta... Esta increíble arma Te la voy a dar a ti ¿Te parece? ¡Dámela! Ya, pero déjame ser el primer mosquito ¡Dámelo! Cojo el telar y me voy ¡Amigo! Toma, toma Toma Ni siquiera me dejo negociar el ratón Toma ¡Amigo! ¡Tengo! ¡Atento! ¡Construcción! ¡A ver! ¡Me enseña! ¡Tengo! ¡La increíble! ¡Pero nada! ¡Pam! ¡Pam! Pero bueno ¿Pero que vas a ir a pinchar aceitunas? ¡Pam! 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 ¿No me has quitado? ¡Pam! 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 ¡Oye! Ahí está Asesinada Yo te he metido una hostia Espérate Quiero probarlo Vamos a buscar una mariquita Vamos a buscar una mariquita ¿Listo? Vamos a buscar Sí, pero creo que mi arma quita más La que me has dado Ya, no, no La tuya quita mucho más Pero lo que hace la mía es atacar muy, muy rápido Dale Pínchale, pínchale Ya está Le he pinchado, le he pinchado Pero pégale tú, pégale tú, pégale tú Tiene que ser una colaboración Tiene que ser una colaboración ¡Le hice parry! Perfecto Lo tenemos ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¿Se ha curado? Acaba de heridar No Toma, toma, toma ¿Qué le puedo hacer parry? Toma, 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 toma ¡Estoy haciendo un montón! Le estoy haciendo muchísimo daño de... Me he gastado, me he gastado No, no le estás haciendo nada No le estás haciendo nada Hormigas rojas, ¿saben que estás ahí? ¿Qué significa eso? ¿Van a atacar la base? No me jodas No creo, no creo ¡Tenemos, tenemos la primera! Vamos, siguiente, siguiente, siguiente Espérate que al igual no se atacan la base ¿Qué bueno van a atacar la base las hormigas? ¿Qué dices? Vamos ¿Y por qué pone hormigas rojas saben que estás ahí? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vale, vale, vale Me canso, me canso Calma, calma Calma, no tengo comida, eh Yo tampoco Estoy jodido Estoy jodido Toma, 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 toma Dale, dale Dale Cuando quieras Me canso muchísimo Las has atotado, las has atotado Las has atotado Espérate Si es que me hace falta comer ¡No! ¿Cómo que te hace falta comer, tontito? ¿Qué dices? ¿Me hace falta comer? ¿Vale? Un uno versus uno Contra esta Pero tienes veinticinco segundos ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tengo veinticinco segundos! ¡Tienes chiste! ¿Qué dices? ¿Qué dices de que tengo veinticinco segundos? ¡Ay! ¡Ay! Estoy peleando Se están peleando Gírate La mariquita y la araña Se están peleando Se están peleando Date la vuelta Ven tú aquí Que no te puedo salvar Sin estilos Que no puedo moverme No me puedo moverme Pero mira la pelea Mira la pelea Graba la pelea Acabo de morir Me voy a hacer el escudo, eh Vale Me da igual todo Pero tengo que matar El escudo debo quitarlo yo En realidad No tú ¿Por qué? Porque yo soy el del espada No puedo llevarlo Tengo el escudo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Seguro? Sí, sí ¿Pero con cuál? ¿Con esta? Sí, con esta Venga Mirar la vida ¡Oh! ¡No me has quitado nada! ¡No bajó! ¡No bajó! ¡Qué bueno! ¡Más! Está chetísimo Está cheto Está cheto Necesitamos igualmente Ir al hormiguero ahora Porque tengo que reparar el arma Vale, pues vamos al hormiguero Matamos a unas cuantas hormigas De las grandes Ahorita podemos hacerlo sin problema Sí Vamos para acá Sígueme ¿Dónde? Ahí está Uy, perdón Nuestra misión hoy Es fortalecimiento Intentar bajar a Al fondo del lago Estoy viendo una hormiga Estoy viendo una hormiga Ven, 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 ven Venga, acércate Toma Eso, eso, eso ¿Se lo dices así? Eso, eso, eso Pelea Pégame, 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 pégame narices Oye, ni me has esperado, eh No sirve para nada No sirve para nada lo que estás haciendo Me oíste, oíste, pequeño hormiga No me haces nada de daño Mira Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Y toma Asesina Toma Me ha costado, eh Amigo Estaba intentando hacer lo mejor que podía Estaba haciendo lo mejor que podía Soy un guerrero increíblemente fuerte Pero de aquí no es, ¿no? Dime la verdad ¿Te arrepientes de la espadita que tienes? No, me gusta En realidad está muy cheta, eh Me gusta Es muy rápida, me mola A mí me gustan las cosas rápidas Yo creo que ahora una araña nos la cargamos rápido La pequeña Ni de chiste, ni de chiste Las pequeñitas, las pequeñitas Pues mira, ¿quieres una araña pelear? Venga, aquí donde estoy Aquí hay una araña No sé dónde estás, voy Voy, 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 voy ¿Dónde está el hormiguero? No sé, lo perdí Yo tampoco lo encontré Ven, ven, rápido Ahí está Ahí está la araña Ven, por aquí El hormiguero está ahí Por aquí están siguiendo las hormigas Así que por aquí tienen que estar Vale ¿Dónde está la grande? Voy a la grande Voy al hormiguero ¿Lo has visto ya? Yo no lo he visto Es esto, es esto ¿Sí? Buah, hay un montón, eh Espérame, espérame, espérame Nos entramos Nos adentramos al hormiguero Buah, yo ya le pegué a una hormiga, eh Estoy todavía llegando Yo ya le zurré Vale, viene una grande Es fácil, es fácil La grande Tienes dos grandes Dos grandes, dos grandes Ya te ayudo, ya te ayudo Ya te ayudo, ya te ayudo Un poquito Ya te ayudo, ya te ayudo Un poquito Me quedé Sin energía Sin energía Sin energía ¿Cómo? No tengo comida Muy bien Vamos, ayúdame, ayúdame Buah, ahora caen fácil, eh Ya, ya, es muy sencillo Y tampoco me quitan mucha vida, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡A mí sí! Hay que farmear, eh Hay que farmear y... Vámonos, 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 vámonos Espera, espera, espera Espera, 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 espera Cérquense, cérquense, cérquense Amigo, tenemos muchas hormigas Hay que ir por la grande, por la grande, por la grande ¿Dónde te vas? Que no, que no tengo vida ¿Cómo es que no tienes vida? A mí no me quitan nada de vida Vale, pues lucha tú Uy, uy, me he bugeado Salí volando La grande, la grande, la grande Creo que ha muerto Pero hay que farmearla O las farmeo Voy a farmear, voy a farmear Vale Sí, he farmeado todas, he farmeado todas, creo Hay que irse, hay que irse Nos vamos, nos vamos, nos vamos aquí No tengo comida Nos vamos aquí, nos vamos aquí Nos vamos aquí, nos vamos aquí Nos vamos aquí, escapa, escapa, escapa Oye, yo ahora mismo voy a ver si puedo machacar champiñones, eh Que esto de ir, si con poca comida no puede ser Escúchame bien, V Hay dos formas de poder ir al laboratorio de agua Que tenemos El casco de burbuja que necesitamos Brizna zostera Hueso sumergido Que está imposible conseguirlo Porque no sé cómo conseguirlos, ¿vale? Tú tienes el ancha Lo cual está bien Lo otro es el tubo de agallas Que nos permite respirar bajo el agua también, ¿sabes? En plan, nos permite crear un repequenio depósito Y podemos ir respirando durante más tiempo Vale Tenemos cera de nenúfar Nos falta la brizna zosnera Que no la tenemos Entonces tenemos que sí o sí Ir a buscar brizna zosnera No sé cómo se consigue Vale Ah, muy bien Pero todo esto seguramente va a estar acá Vámonos hacia la lava Vale, ahora ¿Cómo conseguimos materiales de dentro del agua? No sé No sé Pero hay que probar una cosa ¿Qué? Beber en el agua ¿Beber en el agua? Al igual esta está buena Yo tengo algo en el inventario Que creo que me vendría muy bien Tengo Tengo papel tijera Para beber en el agua esta Tengo el... ¿Cómo no? No podemos beber esa agua Tengo este cuchillo Que me viene perfecto Para poder hacer cosillas Acabo de beber Está buena Está buena Está buena ¿Cómo no? ¿Está rica? A ver Voy a intentar beber Que es potable ¿Cómo va a ser potable? ¿Qué dices? ¿Es potable? A ver Agua pestosa dice No Me acabas de enfermar Me acabas de enfermar Me acabas de enfermar Por confiar en ti ¿Pero cómo bebes, Raptor? ¿Cómo bebete aquí del lago? Por favor Pero si tú me has dicho, ratón Pero ¿Dónde está tu instinto básico, Raptor? ¿Y si yo me tiro de un puente Tú te tiras? También Lo haría por ti A tope Perfecto Vale Puedo romper cosas debajo del agua Puedo romper cosas debajo del agua Con el cuchillo que tengo ahora Ah, pues al igual Ya puedes encontrar Los huesos Y eso Voy a bajar Por donde están Las burbujas estas A ver si que pillo algo Para romper ¿Esto qué es? Ay, no tengo comida, amigo ¿Tienes comida? Creo que Me va a atacar algo ¿Tienes comida? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate Acabo de ver un animal Con el que hay que luchar ¿Tienes comida? Que no Tengo comida Sí tengo Sí tengo Lo que ¿Ves? Debajo del agua Ah, mierda ¿Te acuerdas que antes tiré todas las ¿Ya? Tiré todas las lanzas Sí Con esa arma podía luchar debajo del agua No me digas eso Con la que me has dado, no Al igual a palazos Uf, qué lento Estoy jodido, eh Estoy muy jodido Ahí está A ver, comida Comida Dame comida Dame comida Dame comida Dame comida Ya está ¿Eso es todo? Eso es todo Me viene bien No hay más A ver Que haya al otro lado Busquemos cosas que nos puedan servir para lutear Vegetales Cosas como esas Tiene que haber cosas que podamos lutear Esto de aquí, ¿qué? Esto no sé qué es Eh, dos euros Dos moneditas Dos dólares Tengo sotera Estoy debajo No sé para qué sirve esto Estoy picándola Estoy picándola He picado algo que no sé para qué sirve Cállate que el renacuajo tiene vida Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me voy a morir Me voy a morir Me ultra muero Uy, acabo de sobrevivir de puro milagro ¿No te has muerto? No Me he quedado a uno Que ha sido hasta el fondo Sí, me he quedado hasta el fondo Para poder picar las estas Eh... ¿La qué? La, poder picar la zostera La zostera que no sirve para hacer los tubos Y resistir más tiempo Ah, vale ¿Está ahí debajo? Sí, está aquí Vale, pues la pillas tú que yo no puedo Ya, ya, yo tengo el cuchillo que sirve para picarlo Aunque creo que si te vienes aquí ¿Con qué lo fabrico? Necesitamos, necesitamos tubos Tengo ya ocho y cera Perfecto, ya tenemos Tenemos el material para hacernos los tubitos Si queremos Vale, si te vienes Donde estoy yo Puedes bajar hasta abajo, eh Hasta abajo Hasta abajo del to... Sí, ven Ven, ven, ven Que es que no tengo arma para luchar Y me atacan las pulguitas de agua Vente porque salen Salen pompas, eh, aquí Las pulgas de agua ¿Y hay estas zosteras? Yo diría que sí Ok, tú dirías que sí Que yo diría que sí Que no sé cómo son Son unas cosillas como algas Bueno, yo diría que sí Estoy por aquí Yo creo que sí Oye, necesito un arma aquí, eh, para... ¿Quién está pegando aquí? A ver, esto Vale, ven Las pulgas de agua, perdón, se mueren Está junto aquí, eh, justo delante ¿De dónde estoy? Vale A ver... Vale, una lanza, por favor No me puedo hacer una lanza No Vale, fibra vegetal Espérate ¿No hay fibra vegetal? Va, tengo que ir al otro lado Bueno, quédate aquí No me sirve esto que me has dado tú, eh Está... ¿Pero dónde estás? Estoy aquí No, pero es aquí ¿No? Está abajo, está abajo La sostera está abajo Aquí, pero aquí, aquí Sí, que no, que no Que ahí no hay, ahí no hay No me deja Pero tienes pompas Ya, pero... Hasta abajo No hay, no me deja agarrar esas Que tú me estás dando Vale Voy a por hierba ¿Qué bicho es este? ¿Qué bicho es este? Hay un bicho aquí todo raro Amigo, me muero, me muero, me muero Ahora sí, me muero Ahora sí, Rip Ahora sí, Rip Pero es que llega este... De verdad Llega a estas burbujas Llega a estas burbujas Rápido, llegan las burbujas Llega a las burbujas, por favor Vamos Le estás metiendo tensión, ¿no? Vamos a una burbujas ¡Oh! Se muere ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he quedado un segundo! ¿Pero te has muerto? No, 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 no Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Ah, vale Sigo vivísimo Eso me he vivido por un gran momento Por un solo momento Creí que no lo conseguiría jamás ¿Qué bicho está? Esto lo estás haciendo... Lo estás haciendo a propósito Otra mariquita Ya está, ya está Ya tengo lo que necesito Bueno, ya tengo lo que necesito ¿Nos vamos o qué? No hace falta más No hace falta más Menos la base Menos el laboratorio ¿Ves la base? ¿Dónde está el laboratorio? Creo que por aquí, creo Espérate Hay que bajar Igual te has confundido un poco Que no... Mira, ven Bueno, espérate que al igual, sí, ¿eh? No confíes mucho en mí Espera, espera, espera Que no sé salir ahora ¿Dónde estás? Vale Mira, tú, ven Me ha dado la tentación De zurrarle un renacuajo Pero con la lanza esta Creo que no, ¿eh? Estás allá ¿Cómo llegas a esa estrella? Ven, ven, ven No lo sé No lo sé Voy, voy, voy Pero por aquí No sé si vamos a llegar, ¿eh? Pero bueno Uy, tengo un pez de bombio ¿Qué somos? ¿Leones? Salda Pero no, nada No salda, mi bicho Me cago en ¿Dónde estás? Acá Te veo Vale, ven Dime ¿Dónde está la entrada del... No sé Tira para abajo Sin miedo a morir Uy, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Sin miedo a morir ¿Qué es esto? Aquí, aquí, aquí Ay Te cago en una araña Te va una araña, Uwe Te va una araña, Uwe Uwe ¡Uwe una araña! ¡Me cago en! ¿Pero ves la base o no? No la vi No la vi Vi la araña que te iba por ti Pero, a ver, a ver, a ver Pues justo donde estoy Más o menos Ajá Buah, pero es que viene la araña Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Oye Que venga, que venga Se me va a destruir mi mosquito Vale La cosa es Eh... Aquí abajo Hay como una zona Pero no he visto la puerta Ya, no la has visto Entonces yo me meto otra vez Pum Venga, sin miedo Espérate, voy a respirar un poquito Aquí, nada, viene la araña No, 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 imposible Imposible, imposible esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me están atacando, me están atacando Me están atacando ¿Qué nariz se sube? ¿Qué nariz se sube? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Dónde? Hay una... ¿Es... ¿Esto? No lo sé, eh Para arriba, para arriba No, me mato, me mato A ver, yo donde estoy no puedo estar Me mato Me mato, me mato, me mato, me mato Me mato, me mato Trece Doce Se muere Diez Es que hay algo debajo Hay cosas, hay cosas metálicas Ah, el de Nufar Me cago Mira, mira Yo sé dónde está la entrada Tú sígueme Yo... Espera, espera, espera Me he llevado una hostia ahora de gratis La entrada tiene que estar por aquí A ver Es listo, eh Por aquí, atento, atento Ya verás el piter Colocar la marca Ya verás el piter Mira, sígueme, sígueme, sígueme Dale, dale ¿Para abajo o...? No, para nada Había que ir al Nufar Había que ir al Nufar Vale, vale Espérate A ver si logro subir al Nufar Ya verás, eh Yo tampoco Tampoco Bueno Aquí hay una arañita, ¿no? Debajo ¿Eso qué es? Calla, calla, calla Que se ahogó ¿Qué cosa se ahogó? No, 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 no No se ha ahogado nada Pensé que era una abeja Que se había ahogado, eh Ven, ven, ven Por aquí está Por aquí está la entrada al este Pero Ahí no está muy lejos No, que es por ahí Que es por ahí Que aparte que las bases son grandísimas Tú lo entiendes Ya Al igual comunica una cosa con Una base con la otra, ¿no? Claro Al igual salimos en el árbol Ahí está A ver Venga, que ya no puedo ni caminar Ven ¿Listo? Prepárate Listo Venga, la agua, ¿no? ¿Ves estas burbujas? ¿Ves estas burbujas? Baja por estas burbujas aquí Yo bajo por aquí Utilizas para conseguir oxígeno incluso Esta burbujas Sí, sí, sí Pum, pum Claro Y hasta aquí todo fácil Tendría que estar Aquí hay un cable Es aquello Debe estar por aquí ¡Ay, ay! ¿Qué te ataca? ¡Madre! ¿Qué te ataca? No lo sé Ah, una meba de estas Una pulga de mar Esto es comida Esto es comida Me la cargué Venga, fuera Vale, ¿dónde puede estar Lo que necesito yo? Una pompa Ahí ¿Dónde está? No lo sé Tendría que estar aquí, ¿eh? Está por aquí Está aquí, está aquí, está aquí Sigue, sigue, sigue ¿Dónde? ¿Ves dónde están estas burbujas de aquí? ¿Dónde? Sí Ahí, ahí, justo ahí Donde está la araña Sí Donde escucho la arañita Ahí, justo donde está la arañita Justo donde está esta arañita ¿Y las pompas? Uy, no sé No sé Esto es donde nos lleva Buah, ¿para abajo? ¿Qué es esta luz? No sé qué es esta luz Se nos ha ido, ¿eh? Se nos ha ido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se nos ha ido Ah, por aquí, por aquí Se nos ha ido Sígueme, sígueme, sígueme Por aquí está, por aquí ¿Qué es esto? ¡Dinosaurio! Es un T-Rex Creo que ahí la veo Amigo ¿Qué es la jajada? Nos morimos, nos morimos, nos morimos ¿Es aquello o no? Tiene que ser aquello, sí Pero es que no podemos Veo pompas, sí Veo pompas, veo pompas No llego yo Yo no llego Yo no llego Yo no llego ni de chiste No llego ni de chiste No llego, me muero Me voy a morir por tu culpa Mira Me voy a morir por tu culpa Y te recuperaste la vida No No Vamos a morir, vamos a morir Aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Seis Cinco Me morí Cuatro Tres Dos Me morí por tu culpa Me cago en mi vida Es por ahí, sí Hace falta el casco, también Te dije ¿Para qué? Se investiga Se investiga Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!